Hola y bienvenido a este hermoso canal. ¿Qué te parece si aprendemos estos hermosos aretes en muy poquitos pasos? Estaremos trabajando con muy poquito material y fíjense que podemos usar nuestra imaginación y ponerla a volar. Así que si eres amante al crochet, pues te invito a que aprendas conmigo paso a paso estos elegantes aretes, que como ya viste lo puedes realizar en cualquier color. Te van a asegurar tu emprendimiento ya que podrás generar dinero desde casa haciendo lo que te gusta. Así que si hasta este momento te está interesando, pues sígueme con el paso a paso. Bien mis amores, para la lista de materiales yo voy a estar utilizando este hilo que es de algodón. Este tiene un milímetro de grosor y es de la línea pingüey. Ustedes podrán estar trabajando con el material que mejor les guste. También voy a estar trabajando en este caso con una aguja de 1.10 milímetros. Ustedes van a trabajar con la aguja que esté de acorde al hilo que quieran. También vamos a estar utilizando estos aritos plásticos que son de un centímetro. miden un centímetro. Estos los consiguen ustedes en las mercerías donde compran todo para sus hilos y sus materiales de trabajo. También voy a estar utilizando este tipo de ganchito para mi arete que está muy elegante. Y estos aritos para poderlos unir a mi pieza. Estos son de goldfield. Vamos a necesitar este tipo de esferas. Estas son del número 4 que son muy pequeñitas y son muy coquetas. Vamos a necesitar unas cuantas de ellas. Hilo y aguja de coser. Preferiblemente probar que la aguja calce bien con las perlitas que vamos a trabajar. Y vamos a necesitar una tijera. Así que ya teniendo todos estos materiales podemos iniciar ya con nuestro videotutorial. Y bien, estos aretes son súper súper fáciles de realizar. Vamos a estar introduciendo nuestra aguja dentro del arito y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Fíjense, vamos a asegurar este primer puntito y vamos a estar haciendo puntos bajos hasta completarlo. No vamos a contar porque simplemente necesitamos forrar todo este aro con nuestros puntos bajos. Entonces vamos a ir paso a paso haciendo puntos bajos hasta tener completamente forrado nuestro arito. De esta forma lo vamos a ir forrando. Bien, ya yo me encargué de forrar todo mi arito y la hebra con la que hice mi inicio la fui escondiendo por toda la forma. La fui escondiendo mientras fui tejiendo. Ya hasta este momento la puedo cortar. Ahora teniendo algo así, vamos a cerrar en el primer puntito que se nos forma con un punto deslizado. Y vamos a iniciar nuestra segunda vuelta. Para esto voy a subir dos cadenitas, tomo lazada y en cada punto en la base voy a estar haciendo dos puntos bajos, dos puntos altos, perdón. Vamos a correr dos puntos altos, perdón. En cada uno de los puntos, tomando en cuenta que al final debemos dejar de separación al menos un centímetro de separación. Acá debemos dejar al menos unas cinco cadenitas. Vamos a ir haciendo aumentos hasta llegar más o menos por acá. dejando aunque sea un centímetro de espacio entonces recuerden en cada uno de los puntos que tenemos en la base vamos a ir haciendo dos puntos altos y lo vamos a hacer hasta tener al menos un centímetro de separación con el inicio yo voy a ir adelantando y de esta forma vamos a terminar este vídeo yo voy a ir adelantando mi trabajo bien fíjense algo así les debe ir quedando yo acá arriba dejé un centímetro de separación me dieron un total de seis cadenitas eso es lo que vamos a dejar de separación ahora vamos a hacer nuestra tercera y última fila vamos a trabajar de la misma manera vamos a subir con dos cadenas vamos a girar nuestro trabajo y vamos a comenzar a trabajar aumentos pero en esta ocasión los aumentos van a ser triples entonces vamos a ubicar nuestro primer punto y en este primer punto vamos a hacer tres puntos altos hacemos uno en el mismo punto hacemos 2 y en el mismo punto hacemos 3 esto es para ir haciéndole la falda a nuestro arete entonces en el siguiente punto hacemos tres puntos altos hacemos 2 hacemos 3 y así vamos a ir trabajando cada uno de los puntos hasta llegar al final van a notar van a notar que se le va a ir arruchando el tejido y eso es lo que queremos darle forma como de una falda a nuestro arete así que vamos a ir adelantando ya este tercera vuelta para entonces terminar nuestros aretes bien mis amores fíjense cómo nos va a ir quedando nuestro arete para culminar no vamos a cerrar acá arriba vamos a hacer dos cadenitas y vamos a cerrar acá en donde está este punto de acá abajo allí vamos a cerrar con un punto deslizado esto lo vamos a hacer para que quede una curva del igual de igual forma como iniciamos fíjense que queda una curvita aquí que fueron las cadenitas con la que iniciamos pues acá nos va a quedar una curvita igual entonces ya aquí si podemos hacer un nudito cortar esa hebra y esconderla muy bien por la parte de atrás de esta forma ya tenemos nuestro arete formado esta hebra la vamos a esconder muy bien con nuestra aguja lanera ahora vamos a darle forma fíjense vamos a darle formita así con nuestros dedos para que tome esa forma como de faldita queda súper elegante este arete de verdad que me encanta es uno de los que más he vendido y ahora en diciembre fue uno de los preferidos de mis clientas miren qué hermoso ustedes le van a estar dando mucha mucha formita hasta como ustedes les guste voy a esconder entonces esta hebra y vuelvo para enseñarles a colocar las perlas muy bien ya tenemos nuestro arete ustedes van a ubicar el frente el que mejor les guste fíjense que esta es la parte donde los puntos altos quedan de frente y se ve así esta es la parte donde los puntos altos quedan al revés y me gusta más porque le da como otra textura entonces esta es la parte que yo voy a trabajar ustedes lo van a hacer del lado que mejor les guste bien para colocar nuestras perlas entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicar por acá vamos a asegurar muy bien el hilo ya yo le hice un muy bien vamos a asegurar muy bien este hilo de coser ya yo le hice un nudo a mi hilo voy a pasar mi aguja por el centro de las dos hebras de esta forma para asegurar mejor nuestra hebra así entonces voy a estirar mi hebra y ese hilito que va a quedar ahí va a quedar escondido con nuestras perlas vamos a comenzar a colocar nuestras perlitas voy a pasar mi aguja hacia la parte de atrás ven ahora en el siguiente puntito que se ve allí vamos a subir nuestra aguja siempre a la orilla de nuestro aro y con mucha paciencia vamos a ir colocando nuestras perlitas vamos a colocar el hilo de atrás hacia adelante de adelante hacia atrás y debemos asegurarnos que la misma cantidad de perlas que colocamos en un arete deben ser las mismas que vamos a colocar en el otro así poco a poco van a ir asegurando todas sus perlitas normalmente yo las coloco solo en la parte del abanico solamente en esta parte de acá si ustedes quieren rellenar completamente el círculo pues también lo pueden hacer recuerden que solamente le doy la idea ya ustedes pueden jugar con su imaginación pueden hacerle cositas diferentes el crochet muchas veces dicen que es repetitivo pero si se dan cuenta cuando le dan el toque personal ya deja de ser el mismo trabajo eso siempre lo he entendido entonces fíjense yo voy a seguir haciendo mis mi colocación de las perlitas hasta tener completa mi fila llevo 2, 4, 6, 7 le voy a colocar solamente 8 porque del otro lado le coloque 8 entonces de esta forma ya quedaría listo mi arete fíjense que bello le da una delicadeza ahora por la parte de atrás vamos a asegurar con dos nuditos esta hebra bien disimulado que no se note y luego nos encargamos de esconder con la misma aguja escondemos el hilo para que no se nos note ahora cortamos esa hebra y así nos quedaría nuestro arete ahora le vamos a dar nuevamente forma a nuestras faralados para que quede muy 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 bonito y vamos a colocarle ya nuestra pieza final para tener listo nuestro arete y bien mis amores hasta aquí el video tutorial del día de hoy espero que les haya gustado que lo realicen y que no olviden dejarme un comentario para saber que vieron el video hasta el final estos aretes están súper elegantes y créanme que les van a ayudar a generar muy buenos ingresos desde su casa allí les estoy presentando varios colores para que vean que pueden jugar con su imaginación y con cualquier tipo de material espero de verdad haber contribuido con una buena parte de este canal y que ustedes estén aprendiendo muchísimo con cada uno de los videos que tenemos aprovecho de dejarles la lista de reproducción acá arriba para que puedan verlo y puedan aprender otros modelos recordándoles que tengo acá abajo en el link de la descripción un link para que puedan ayudarme con sus donaciones así este canal podrá seguir creciendo nos vemos mis amores en un próximo tutorial por favor no falten bye bye